Noche de carnaval Noche sin igual En que te conocí Y mi amor te entregué Por primera vez Sin saber por qué Yo no puedo pensar No puedo sonreír Cuando me miras tú Me pongo a meditar Que si te vas de mí Yo sería infeliz Y si supieras Mi bien Que yo tuve un amor Y de mí sea lejos Sé que tú me querrás Con todo el corazón Y de mí no te irás Y si acaso el Señor Escuchó mi canción Que compuse por ti Noche de carnaval Noche sin igual En que te conocí Noche sin igual Y si acaso el Señor Escucha mi canción Que compuse por ti Noche de carnaval Noche sin igual En que te conocí En que te conocí En que te conocí Gracias por ver el video.